Ya estamos con la segunda parte de nuestro panel parlamentario, con la senadora de la UDI, Jacqueline Van Resselberghe. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también con el diputado independiente Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Jacqueline? Hola, ¿cómo estás, Tomás? Oye, bueno, ¿cómo vieron esta primera jornada que, se guste o no guste, se instituye un poder que tiene, por cierto, misiones distintas a las del Parlamento, pero que, bueno, son 155 personas, igual que ustedes, y que, de alguna manera, van a estar tratando algunos de los mismos temas en términos, quizás, de orden institucional y a largo plazo ellos, mientras ustedes lo hacen con la mirada del quehacer diario? Pero no es una cosa a la cual en Chile, por lo menos, se haya estado acostumbrado. De hecho, no ha pasado nunca antes, digamos. Jacqueline. Sí, efectivamente, yo creo que es una situación distinta, obviamente, y, pero yo quisiera, ojalá, ojalá que lo de ayer haya sido un hecho aislado, lo que vimos en términos de los chantajes, de las faltas de respeto. Pero, yo creo que si no hubiese sido por la señora... Bayadari. Ella misma, Bayadari, la verdad es que eso podría haber terminado de manera bien desastrosa, porque acá hubo 155 personas que fueron electas para un hecho en particular. Claro, es decir, todos votamos para que puedan elaborar una nueva constitución y no para otra cosa. Entonces, me parece que la falta de respeto a la autopsia infantil, al himno nacional, al chantaje que, de alguna manera, se empezó a poner para poder iniciar la convención, creo que, ojalá que no se repite ese momento, y no fue un mal orgullo. Sí. Tomás, ¿tú cómo lo viviste? Oye, qué primeras palabras más desconectadas de lo que pasó ayer. Yo creo que fue un momento histórico, hay que partir por ahí. Fue un momento único en nuestra historia. Creo que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir algo así cuando hace tantos años luchamos por tener una nueva constitución que terminara con esta herencia de la dictadura. No nos imaginábamos que íbamos a tener una ceremonia tan impresionante, tan conmovedora, en que una líder, una referencia al pueblo mapuche, una doctora con varios títulos internacionales, iba a presidir la convención constitucional. La verdad es que creo que fue muy emocionante la cantidad de gente que ayer se emocionó, lloró, captó que estábamos en presencia de la construcción de un nuevo Chile, y esto es transversal, cruza el espectro político. Poner el acento en las situaciones de represión de la policía carabinero, que fue brutal y totalmente fuera de lugar. Incluso a mí, que me pareció pésimo, no pondría la mirada ahí, pondría la mirada en la capacidad que tuvo el país para generar esta convención, para tener hoy día 155 convencionales que van a relectar la nueva constitución, con la participación amplia de un pueblo que está expectante. Creo que la mesa que se eligió ayer refleja lo que se quiere, la participación de las diversidades de un país inclusivo, y al mismo tiempo una persona como Jaime Baza, gran constitucionalista, gran experto, que ha estado permanentemente, por lo demás, las distintas comisiones que participamos en la Cámara de Diputados, asesorando, dando su mirada, invitado también por distintos sectores políticos. En cuanto al rol que va a tener la convención, sin duda que su tarea es la de proponer un texto para la nueva constitución, pero no nos engañemos, estamos en presencia de un momento de un hito fundacional, y eso evidentemente los lleva a tener una posición respecto al momento histórico que estamos viviendo, el momento social, y por eso me parece tan relevante que su primera decisión haya sido discutir hoy día la situación que enfrenta el país con presos políticos, lo cual hace muy, muy complejo reactar una nueva constitución en esas condiciones, de quienes fueron justamente los que impulsaron el proceso que nos llevó hasta acá. Mira, sí, dale Jacqueline, tú quieres decir algo. ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me llama la atención, la liviandad con que se dicen ciertas cosas. Cuando existen presos políticos es porque en un país no hay Estado de Derecho. Nadie puede decir que en nuestro país no existe Estado de Derecho. Acá hay un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo, todos independientes. Nadie puede decir que los fiscales obedecen al gobierno de turno, y mucho menos a este. Entonces, acá no existen presos políticos. Hubo gente que cometió delitos, que quemó propiedad privada, que tiró molotov, que hizo daño, que hubo gente que tiene que ser igual que cualquier chileno de Arica, Punta Arenas, que comete un delito que tiene que ser juzgada por los tribunales de justicia. No puede haber impunidad frente al daño y a la violencia que se ejerció acá. ¿Por qué salieron a protestar y a decir queremos un Chile nuevo? Salieron a quemar, quemaron las estaciones del metro, quemaron los pequeños negocios, le destruyeron la vida a la gente, y por lo tanto, esas personas hoy día están siendo juzgadas por los tribunales, de acuerdo a nuestra legislación, tomando un diputado. Por lo tanto, si hay que cambiar una ley para que esto, a lo mejor los plazos se acorten, o no sé qué, se podrá hacer, pero no pueden tener un trato preferencial en relación al resto de los chilenos del país que cometen delitos, ellos cometieron delitos, y los tribunales de justicia son delito y no. Pero tampoco un trato discriminatorio, persecutorio, políticamente, Jacqueline, es el gobierno, pero mira, te lo explico porque tú lo sabes bien, tú lo sabes bien, pero para la gente no lo escuchan, es el gobierno el que ha pedido aplicar la ley de seguridad interior del Estado, es una facultad del gobierno, y es esa facultad la que los tiene en una prisión preventiva que no ha existido en nuestro país para nadie más. Mira, yo los he estado visitando, probablemente tú no, en Santiago 1, donde hay más de 5.000 personas en prisión preventiva por delitos comunes, todos ellos están días, semanas o algunos meses, sin embargo, estos jóvenes llevan más de un año, Jacqueline, tú lo sabes perfectamente, eso es el resultado de la acción del gobierno, y desde ese punto de vista, evidentemente, aquí hay una acción política, no es una acción judicial de que los tienen en una prisión preventiva. Son personas que cometieron delitos, delitos graves. No, varios de ellos terminan saliendo absueltos y nadie los compensa en absoluto, en absoluto. Mira, lo importante para mí hoy día es que la convención constitucional, como primera decisión autónoma, va a discutir este tema y me parece que tiene una altura realmente que nos pone en una nueva situación. Hay un punto que planteó Jacqueline y que en el cual yo estoy de acuerdo, que es el punto de que todas las personas que son detenidas o imputadas de cometer algún delito tienen que tener un juicio. Si el problema es cuando pasa mucho tiempo y no tienen juicio y se expande la prisión preventiva porque puede hacerse, puede de alguna manera reiterarse durante un cierto tiempo, pero tú no tienes juicio. Yo creo que nadie ni que le pasara con alguien de su familia podría entender que si es que está tan claro que se cometieron delitos no se lleve eso a una situación formal de justicia y más aún se continúe con la prisión preventiva. Eso no tiene ningún sentido lógico y yo creo que ni tú Jacqueline ni tampoco Tomás ni yo por cierto aceptaríamos para un hijo nuestro que de pronto pase un año en la cárcel sin que siquiera se haya presentado una evidencia en su contra. Mira, yo lo único que quiero decir es que acá en Chile no existe preso político. Eso no es verdad. No existen ni presos políticos mapuches porque los que están presos en el sur cometieron delitos, mataron personas, robaron plata de las pensiones en una casa compensación y yo desconozco si serán 5.000 o más o menos pero también las personas que fueron detenidas fueron detenidas por hechos violentos. a mí me quemaron a mí me quemaron mi oficina a mí me quemaron mi oficina y tomaron detenidas a unas personas que salieron rapidito de la cárcel salieron rapidito ¿ya? amenazaron por tratar de quemar la oficina a mi marido ni siquiera lo tomaron detenidas por lo tanto no me vengan a decir a mí que las personas que toman detenidas solo por el hecho de haber sido tomadas detenidas en la revuelta el 18 quedan presas eternamente eso no es así y yo te puedo dar fe de que las personas que fueron detenidas como inculpados de haber quemado mi oficina y que afuera gritaban te vamos a matar te vamos a matar quedaron libres al mes de tal vez entonces yo no soy abogado ¿y libres por qué? ¿y libres por qué? quedaron libres porque les levantaron la prisión preventiva está bien pero quedaron libres ¿por qué? si no se les hizo juicio ¿por qué? ¿por qué el Estado o el sistema no les hizo juicio? si ahí tú tienes todo el poder de la justicia se supone es bien curioso lo que dice Jacqueline que hay que respetar a la justicia y no le gusta que hayan quedado libres los que se hubiera justicia quedaron libres sin embargo no se ha referido Jacqueline al caso no se ha referido Jacqueline al caso de jóvenes que yo he visitado y que llevan más de un año sin juicio sin juicio hágale juicio pero en muchos casos después además salen libres porque absueltos entonces es una situación Tomás te voy a dar la palabra al tiro en un segundo termina la idea Jacqueline no, yo no estoy haciendo un juicio de valor lo que te estoy diciendo es que tenemos un sistema judicial que funciona que podrá funcionar más o menos bien más o menos mal pero funciona en el caso que te lo digo que lo conozco estuvieron con presión preventiva y al poco andaba quedaron con otras medidas cautelares y créeme que no fui yo la que ni abogó por eso por el sistema en general y posteriormente tengo entendido que el juicio seguía yo me imagino que van a terminar sobreseguidos porque es re difícil probar que era el mismo tipo que estaba con la capucha y no sé qué porque tienen que probar las cosas casi de manera desconozco si lo habrán probado o no porque no sé qué pero no es tan difícil pero lo que sí sé es que en este caso que yo estoy segura que era porque yo estaba ahí sé quiénes eran se quedaron con otras medidas preventivas después de haber estado quedaron con un mes en presión preventiva después quedaron con otras medidas cautelares entonces no es verdad que sean blancas y no es cierto que sean prisioneros políticos eso sí que no bueno a ver el tema el concepto si tú quieres de prisionero político se puede incluso estirar un poco eso ha pasado otras veces de hecho ha pasado que en todo orden de cosas en distintos países uno se puede autoponer el rótulo de prisionero político para buscar algún tipo de trato más conveniente quizás pero para los efectos prácticos es bien extraño a mí me parece bien extraño que algo que se dice que funciona y que además tiene todas las capacidades para hacerlo estire una y otra vez las prisiones preventivas manteniéndote personas a los cuales no tienen juicio y cuando tienen juicio y cuando tienen juicio la gran mayoría sale porque no hay evidencia suficiente entonces uno necesariamente necesariamente te lo voy a plantear con un ejemplo histórico cuando yo caí preso la primera vez y terminé en Capuchino en el año ochenta y seis había una persona que había hecho una estafa súper creativa genial bueno y a esta persona le reponía la prisión preventiva se la dejaban una vez y después le aumentaban otro mes y después otros dos meses y el juicio no llegaba hasta que una vez nos dice uno de los fiscales que va a conversar con él le dice a esta persona mira no tenemos ni una posibilidad de probar este asunto porque además era un juicio cibernético cuando no existía la legislación de delitos cibernéticos y por lo tanto como sabemos que lo hiciste pero no lo podemos probar la única forma de castigarte es manteniendo la prisión preventiva hasta que dure el término legal de poder hacerlo y eso es una cosa que uno no lo aceptaría para nadie de la familia para nadie de su entorno para nadie uno diciendo pero por favor si la cosa funciona sobre la base de que puedan probar delito no sobre la base de utilizar la prisión preventiva como un sucedáneo de castigo porque sabes que no vas a probar el delito desde ese punto de vista Fernando si me permiten un minuto desde ese punto de vista son presos políticos porque aquí hay una acción de persecución de castigo previa a un juicio una postergación indefinida del juicio una prisión preventiva provocada porque el gobierno le aplica la ley de seguridad interior del estado esa no es una facultad del poder judicial tampoco el legislativo es directamente del gobierno del ministerio interior son ellos los que al aplicar la ley de seguridad interior del estado saben que la persona va a quedar sometida a eventuales penas más altas y por lo tanto una prisión preventiva mayor a una digamos una tautelar mayor esa es la acción que ha desarrollado el gobierno que es una acción vengativa cuando sobre todo ves que después la gran mayoría sale absuelto porque no hay pruebas porque hay pruebas falsas porque se siembran no cierto pruebas por parte de carabineros esta constitución sabemos profundamente cuestionada por todas las acciones irregulares que ha hecho aparte de los robos pero ese ya otro tema entonces me parece volviendo al tema inicial muy relevante que una convención constitucional que va a redactar una nueva constitución tome en cuenta el momento histórico y social que vive el país para poder redactar esa nueva constitución o para poder comenzar su trabajo y eso lo encuentro muy valioso y yo creo que va a haber un gran acuerdo en la convención en las reuniones que tengan en los próximos días para tratar este tema y pedir respetuosamente al gobierno que dé avance con la ley de impulto al Senado particularmente que se ha presentado por parte del diputado Juan Carlos Latorre Juan Ignacio Latorre Jacqueline además de todo lo que estamos conversando que son una serie de materias que probablemente van a seguir estando en tabla ¿cómo ves tú de alguna forma si es que va a haber algún tipo de interlocución entre por ejemplo el parlamento y la convención constitucional me refiero ustedes están tratando cosas contingentes todo el tiempo muchas de ellas que son materia o eventualmente de materia de revisión en términos constitucionales ¿cómo funciona eso? ¿tienen ustedes algún tipo de contacto ahí? Bueno yo me imagino que cada sector tiene contacto con sus propios constituyentes que me parece a mí que lo que sucede es que acá cuando nosotros tengamos que legislar lo haremos de acuerdo a la constitución vigente no podemos hacerlo sobre la base de una constitución que no sabemos por supuesto eso yo creo que mira ayer fue muy claro Jaime Baza en Tolerancia Cero fue muy claro de que no se pueden hacer cosas que tengan valor inmediato constitucional hasta que no se promulgue la constitución y eso pasa por un plebiscito exactamente porque quedan todavía paso pero pero a mí me parece que son tienen relación pero no no son completamente dependientes es decir hay una serie yo en lo personal creo que si no se aplica lo que estábamos viendo anterior no se aplica la ley de seguridad anterior del estado cuando en hechos tan graves como los que vimos cuando el 17 de octubre donde quemaron Chile completo por los cuatro costados no sé cuándo se puede aplicar la ley de seguridad del estado entonces me parece que esa es una responsabilidad del gobierno y no como dice Tomás una especie de persecución es una herramienta que existe para justamente proteger a los ciudadanos que vieron afectados que no pudieron trabajar por meses que les tomaron sus negocios entonces sí comparto con lo que tú planteabas de que esto no puede ser eterno pero eso no significa pero eso ya es un problema en los tribunales que son independientes del poder judicial desde el poder ejecutivo entonces creo que tratar de instalar que en nuestro país existen presos políticos o como lo que la gente entiende de los presos políticos no es una cosa que sea que sea que sea que sea real y segundo a mí me parece que las democracias se basan en la independencia de los poderes y que nosotros tenemos un poder judicial que es independiente del poder político del poder ejecutivo por lo tanto me parece que tratar de generar presiones para que se generen indultos masivos por eso que los tribunales están estudiando creo que no corresponde bueno vamos a estar conversando harto sobre todo esto que está entalándose entre otras cosas porque como es novedoso va probablemente a generar desafíos también inéditos pero lo que conocemos de sobra para que estamos con cosas son las formas de relacionarnos con la política de la manera tradicional que es a través de elecciones están desplegadas las campañas presidenciales tanto en televisión como en la calle y desde ese punto de vista como has visto tú la competencia en tu sector Tomás en básicamente entre Boric y Jadwee como has visto esa situación y sobre todo que pasa con el mundo de la centroizquierda clásica que uno supondría que tiene mucho más conocimiento y experiencia y de pronto parecen niños de pecho mira en primer lugar muy brevemente sobre tu pregunta anterior claramente son poderes independientes el poder constituyente que se ha formado se ha concretado ayer es diferente de lo que es el parlamento el parlamento el congreso en sus ambas cámaras tiene que seguir su trabajo pero creo que hay que hacerlo con una capacidad de diálogo de interacción sin entrometerse uno en los temas del otro pero entendiendo que se está redactando una nueva constitución y por lo tanto me parece que sería un despropósito hacer reformas estructurales hoy día a la constitución del 80 sin saber qué es lo que va a generar la convención por otra parte viene un tema que es muy relevante que es el del reglamento sin duda en esta primera etapa y la convención va a estar concentrada en eso y nosotros tenemos muchos temas que están ya en comisión y con los que tenemos que seguir trabajando sobre el tema que me preguntas de las elecciones lo que me parece más evidente es que la primaria que está generando más interés más se está haciendo más observada por toda la opinión pública y que creo que va a tener también mucho más participación es la primaria nuestra de aprobabilidad en la cual están Gabriel Boric y Daniel Jaue hoy día es muy difícil prever quién va a ganar partió Daniel no es cierto muy arriba la candidatura de Gabriel Boric partió después una vez que consiguió la firma pero creo que hoy día están bastante más peleadas para ponerlo en términos coloquiales y eso abre el escenario creo que lo importante acá es tener una gran participación lograr que efectivamente quienes se han visto involucrados en todo este proceso en los últimos dos años vayan a votar ese día claramente el mundo de la exconsertación ex nueva mayoría es el gran ausente y creo que una alegoría del momento por el que ellos pasan una fragmentación una desaparición de la vida política es cosa de la democracia cristiana en la convención con un solo convencional no es cierto que bueno expresión del momento que están viviendo una candidatura que no se expresa que es la de Yana Proboste que todos la están viendo ya instalada pero que no se no se asume una primaria que no se concretó creo que hay una fragmentación muy grande en ese sector que obedece también a la falta de proyectos yo creo que es el tema en fondo a mí lo que me ha gustado en nuestro sector es que hay propuestas hay propuestas diversas Daniel y Gabriel van a ser capaces de ponerse a acuerdo en un programa de gobierno pero hay diversidad de miradas de propuestas de enfoques a cómo construir un Chile más justo un Chile más democrático y eso creo que genera una gran dinámica de participación Oye es verdad hay un montón de ponencias en el caso de Chile Vamos Jacqueline bueno se empiezan a poner todos creativos de hecho todos están casi funcionando con ideas o valores que no son necesariamente los históricos del sector digamos todos hablan de derechos garantizados de ayudas sociales sin hiperfocalización de hecho se ponen creativos en la franja la situación que ocurrió con la referencia a Pinochet y su tumba y que llevó a que una de las hijas escribiera en el Mercurio bueno de qué manera todo eso eventualmente a la hora de que salga uno y tenga y quiera pedir los votos a los otros tres puede ser de alguna manera comprometido bueno la verdad que en cualquier primaria al generar cuando hay competencia real se genera ciertos roces sin duda pero yo creo que al final hay cierta claridad que el adversario político está al frente no al lado entonces la experiencia nos ha enseñado que eso a pesar de los problemas que pueden generarse inicialmente o al término de las primarias se solucionan rápidamente y yo creo sí que 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 en esto hoy día quien está en nuestro sector mejor posicionado es justamente Joaquín Lavi y yo creo que y él lo repartí insistentemente yo creo que el país está cansado de la violencia está cansado de quiere quiere tener oportunidades de poder salir adelante quiere poder tener oportunidades de ponerse quiere poder tener oportunidades para adelante de su familia está cansado de que de que esas puertas se les cierren pero quiere hacer todo eso en paz y eso es una evolución no es una refundación como le gusta a la izquierda nosotros no creemos en las refundaciones nosotros creemos en las evoluciones y el país ya ha cambiado ha evolucionado nosotros ya ha evolucionado súper rápido y por lo mismo yo creo que se generaron los problemas que tuvimos porque el sistema no solo el sistema político y que generar la sociedad evolucionó mucho menos rápido que las las expectativas de las personas porque tuvieron un desarrollo en sus días más rápido de lo que eventualmente la estructura o la social lo lo asimiló entonces creo que lo que lo que corresponde ahora y a mí eso es lo que me gusta del discurso es que creo que ha evolucionado y efectivamente yo creo que hoy día nosotros nos podemos dar cuenta que el Estado no tiene por qué estar en todo pero tiene que estar allí donde no solo donde los ciudadanos no pueden estar sino donde los ciudadanos están de manera débil o donde cuesta que estén los ciudadanos por ejemplo yo creo que es súper necesaria en una sociedad todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura la literatura la música la artesanía pero eso no es rentable necesariamente entonces ahí el Estado tiene que ayudar porque eso hace que la sociedad sea equilibrada bueno y así en un montón de otras áreas entonces eso creo que es una refundación como le gusta decirle es una evolución y nosotros creemos que así como el país ha evolucionado también las políticas públicas tienen que evolucionar y por lo menos a mí en ese sentido me representa lo que el discurso que ha desarrollado Joaquín la vida una pequeña reflexión pequeña porque se me acaba el tiempo no medio minuto es que no es que es curioso es que los candidatos de una coalición que está en el gobierno jamás nombren siquiera al presidente en ejercicio de esta coalición y que busquen la mayor distancia posible y que incluso sus franjas sean de crítica explícitas o veladas a lo que ha hecho y a lo que ha dejado de hacer su propio presidente yo creo que es un tema llamativo curioso pero da para una reflexión y un estudio sobre el quehacer político y lo que son las coaliciones en el día de hoy en estricto rigor estoy de acuerdo contigo Tomás pero en estricto rigor eso ha pasado ya antes montones de veces a este nivel no no probablemente estén en el estoy de acuerdo porque además aquí hay hay un afiatamiento de histórico muy fuerte entre los entre los distintos partidos que conforman la coalición de gobierno y el presidente además tiene una personalidad bastante particular y por lo tanto uno de hecho esperaría una situación pero mira pero en general los gobiernos que tienen baja aprobación a la hora de tener que enfrentar una elección bueno son pocos los que se toman fotos con los mandatarios digamos aquí no hay ninguno aquí yo reconozco pero a mí me parece más importante incluso que la persona del presidente es que las ideas que el presidente trajo las ideas que el presidente trajo hace tres años y medio atrás ninguna de esas ideas son las que se están discutiendo hoy día son todas son distintas son ideas como para ponerlo en el lenguaje de Joaquín Lavín socialdemócrata y eso sí que es un cambio copernicano impresionante exactamente estoy de acuerdo hay como una distancia está al otro lado en el fondo a 180 grados